Y nosotros ya estamos aquí en el estudio para presentarles a este pequeño grandote. ¿Cómo estás? Bienvenido a los colegios. ¿Has estado? No pasa nada. Aquí estamos en confianza y nos la pasamos a todo lugar. Tú también. Relájate. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes que cantar? Casi un... todo un año. Ah, un año. ¿Y te enseñan a la bailada también? Sí. ¿Qué es lo que te enseñan a la bailada? Porque bailar y cantar, cuando en la mano no puedes estar nada más cantando y así piensan. ¿Tienes que echarle una bailada ahí? ¿También quieres tocar un instrumento? No sé si tocas el instrumento o te gustaría tocar alguno. Toco la batería de la batería. Ah, claro. La batería de la batería, mira nada más, la que lleva el tiempo en todo el grupo. Mira, perfecto. ¿Cuántos años tienes? Yo me cumplí en ese futuro. Ah, ya vas a ser más grande. Oye, ¿te pusiste la camisa negra por la canción o porque te gustó el modelo de camisa o porque ibas a cantar eso? Oye, ¿cómo te bailan, por ejemplo, con tus compañeros que no sabían que... Oye, no sabía que ahora no tienes este talento escondido de que cante y toca la batería. ¿No has aprendido por allá a la mejora de los maestros que tenían tu talento? Ah, ¿sabimos de la escuela? Ah, no sé. ¿Qué? Qué bueno. Y invítalos a que vayan a cantar ahí contigo allá al foro. Hazme una invitación a mí por decir si te están viendo. Si los niños que se porten bien y hacen su tarea como yo. Ah, no, no, no. No, no, no. El foro. Ajá. Que se porten bien porque si no, pues para qué queden mal cortados. O sea, y para ser artista hay que ser disciplinado, ¿sabimos? Y si no hacen la tarea, pues no van a terminar la tarea porque mi mamá le va a decir, no, pues yo tengo todas las clases de canto, pero primero acabas la tarea. Primero termino una cosa y no nos vamos a la otra. Tienes toda la razón para que tú. Invítale a la razón y a la voluntad que sea. Oye, y ahora que les mencionaba a tus amigos de la colonia o de la escuela, ¿alguien que le quieras mandar un saludito? Aprovechan, ¿gúrganles algún saludo, alguna felicitación? Pues a mis amigos del foro y a toda mi familia. A toda tu familia que obviamente te están apoyando. En este inicio que estás teniendo con el pie derecho. Sí. Y más allá no vas a estar cantando otra vez, ¿no? Porque no nos va a sacar con la voluntad. No, no, nos va a cantar. ¿Cuántos quieres cantar? Viva la vida loca. Ah, no, 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 la vida loca. Nosotros vamos a vivir la vida, pero con Coco, que nos tiene el siguiente paso de su sería de liga. Vamos con Coco a ver qué manos quieres contar por ahí con tu sería de liga, por favor. Marco es de la iglesia para saber el día más. O sea, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Gracias.